No sé, no sé qué sé yo. Te comentaron, ¿no hubo? Justo se fue Nicole. Sí, sí, obvio, sí, sí, sí. ¿Tenés ganas de volver a enamorarte o estás bien así solo como estás? No, no, estoy bien ahora, sí, estoy bien, estoy bien. ¿Estás gritando por todo lado? No, 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 te juro. Pero se te relacionó con Noelia Marzol, ¿eso es cierto o no? No, mentira. Mentira. ¿Barbie Vélez? ¿Se te relacionó con Barbie Vélez? ¿Barbie Vélez? Mentira. Mentira. Y también, últimamente se dice... Hubo reconciliación con Nicole, también. También mentira. Mentira. Bien. También dijeron, lo vimos entrar al edificio de Karina Gelinek. Totalmente mentira. No sé ni dónde vive Karina. ¿Cómo te cayeron los dichos o las fotos que se vieron a Nicole con Facundo Moyano? No, no, tema de ella, no sé, no tengo que opinar de ese tema yo. No, no, para nada. Si ella se pone de novia con un muchacho y se enamora de ese muchacho, el muchacho probablemente se vaya a vivir con ella y con tus hijas. En cambio vos no. ¿Sabes lo que falta para eso? ¿Encernaron? ¿Lo hablan? Estoy siendo muy al futuro. ¿Verdad? Demasiado. Te fuiste muy lejos. Nah, nah. Estamos en otra situación ahora. El Mochón tiene un poco de estilo, digo, vos somos igual. Así, morochón, siempre bronceadito, abdominales marcadas. Se cuidan las comidas. Se cuidan las comidas. No, tiene como un estilo, un físico, un rol cubero. ¿Vos lo ves así o no? Él tiene su estilo y yo el mío. No importa a qué se dedique, digamos. Lo importante es que sea feliz ella, que la traten bien y que se sienta cómoda ella. No estás enamorado, pero por tus palabras siento que la seguís queriendo, ¿no? No, pero porque la madre de mis hijas. No, la respeto, sin duda. ¿Cómo se manejan con el tema de las nenas? ¿La dejan al margen? ¿No quieren que vean tele? ¿No quieren que vean revistas? Sí, 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 sí. Cuidamos de que no vean tele principalmente. ¿Están bien? Sí, están bien, sí. No, 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 no ¡Suscríbete!